Y al realizar un recorrido por el Conjunto Habitacional Misiones, Aldo Ledesma Reina, candidato a la presidencia municipal de Cuauhtitlán por la Alianza VA por el Estado de México, que integra el PAN, PRI y PRD, señaló que acabar con la inseguridad y la corrupción que se vive en el municipio es uno de sus principales ejes rectores. Otro de los principales problemas que en este momento aquejan al municipio es la falta de atención a los jóvenes, aseguró Aldo Ledesma, dando como solución la recuperación de los espacios deportivos para que los jóvenes tengan donde hacer deporte, distraerse y de alguna forma sentirse a gusto. Otro de los principales compromisos de campaña del candidato de la coalición por Cuauhtitlán es la creación de la Universidad de Cuauhtitlán para que los jóvenes puedan seguir preparándose con una educación digna. Finalmente reconoció que de ganar el próximo 6 de junio se realizará un diagnóstico para saber las condiciones en las que se encuentra el ayuntamiento, dando soluciones y no excusas como la actual administración, asegurando que hará las gestiones necesarias para sacar adelante a su querido municipio.